¡Suscríbete al canal! ¿Para después mantener ese rendimiento y no despistarse en ningún momento del partido? Sí, sí, arrancamos muy bien, como por ahí lo hemos hecho en algunos partidos locales. A diferencia de otros, pudimos mantener esa diferencia durante casi todo el partido. Al final por ahí ellos arrimaron un poco, pero propio del juego sabíamos que por ahí se nos iban a venir, porque es un rival que juega muy bien. Pero bueno, nosotros tuvimos esa tranquilidad como para cerrar el juego de la mejor manera y anotar y por ahí destrabarlo al final con algunos juegos de pick and roll, que es más o menos lo que planteamos siempre. ¿Por dónde crees que pasó la clave para poder, como decís vos, liquidar el partido cuando horas quizás se venía un poco en el tanteador? Sobre todo tener tranquilidad, ver dónde están las ventajas. Creo que hoy fuimos mucho más inteligentes en eso. Nuestro juego se basa mucho en el pick and roll y la mayoría de los equipos nos cambian, nos hacen defensa de cambio y se nos estaba complicando un poco contra eso. Pero me parece que hoy fuimos inteligentes en atacar bien al grande, o si no nosotros los grandes, caer profundo y postearnos con los más chicos. Me parece que hoy entendimos lo que por ahí el Cepo nos venía pidiendo y lo hicimos bien y por ahí pudimos destrabar el juego con eso. Mover la bola cuando ellos defendían en zona, repartir el goleo quizás también le dio el camino para ganar este partido. Sí, sí, siempre es importante tener un goleo repartido. Tenemos una rotación un poco más corta ahora con la ausencia de Ariel y si queremos ganar a este tipo de equipos que son buenos, necesitamos tener una media de puntos altas. Y para eso necesitamos que todos los jugadores aporten en ofensiva y en defensa también, porque por ahí la ofensiva nuestra empieza desde la defensa y poder rebotear y correr, que es lo que nos sienta más cómodo. En lo personal tuviste un buen partido llegando al doble doble y además te convertiste en el goleador histórico de Bahía Básquet. Eso también seguramente ayuda para vos. Sí, sí, no es un dato menor. Bueno, hace por ahí dos temporadas estoy acá jugando, no me perdí ningún partido, me he sentido cómodo este tiempo y bueno, por ahí después eso se refleja en las estadísticas, más allá de que por ahí a uno lo que más le interesa es ganar. Me parece que tener un premio así, algo así, también ayuda para la confianza, para mantenerte con objetivos y es lindo generar estas cosas también. Van a tener cinco partidos más en el Osvaldo Casanova. ¿Qué esperás de ellos? Ganar, esperemos que podamos ganar, necesitamos ganar para hacernos fuerte local y para llegar a los play-offs de la mejor manera.